Chávez que manifestaba que se había preparado magníficamente para este evento, que está preparado como nunca, que sabe las características de su rival, que sabe cómo boxearle, que va a ser muy agresivo desde el primer tañido del gol. Los pelos se nos pone de punta porque ahí tiene un extraordinario campeón el mexicano, Julio César Chávez, el guerrero, un auténtico fuera de ser Isabel. El guerrero del Rhin, así es como se le considera, un boxeador que es frío, vemos sobreimpresionado su título de campeón mundial del peso súper ligero, es un boxeador espectacular, no da un paso atrás y si en algún momento lo hace es para volver con más violencia golpeando en combinaciones de derecha e izquierda. Son dos boxeadores de acción que virtualmente creemos que van a garantizar vivos intercambios de golpes, mayor poderío por parte de este hombre, de Julio César Chávez, y quizá mayor técnica por parte de Meldrick Taylor, un hombre de manos rapidísimas, un magnífico estratega del Rhin, pero no con la contundencia del guerrero Chávez que tiene un 85% de victorias por la vía del knockout. Y un 85% de victorias por la vía del fuera de combate en los pesos livianos indica que tiene dinamita en sus puños, lo tiene todo este hombre. Tiene dos granadas, una en cada mano, una en la derecha, otra en la izquierda, cuando hace su entrada en el cuadrilátero Julio César Chávez. Es discreto, además no es un púgil excéntrico, sale siempre muy discreto al cuadrilátero, sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y realmente es un grandísimo campeón, está por supuesto todo México animándole, escuchamos los gritos de ánimo, es un ídolo, vemos a Dan King, ojo, tenemos que comentar también un tema, Julio César Chávez puede que rompa, atención a este dato, puede que rompa con Dan King, porque tiene unas ofertas, bueno, para desmayarse. Así es, tiene ofertas importantísimas y esta noche consigue una victoria ante Meldrick Taylor, unificaría dos tercios de la corona mundial, el otro tercio está en poder del argentino Cochi, un poseador bueno, un poseador estimable, pero desde luego no de la categoría de estos dos hombres que esta noche se van a enfrentar, de Julio César Chávez y de Meldrick Taylor. El manager de Chávez efectivamente es Dan King, y los entrenadores son Héctor Flores, Ramón Félix y José Martín Búfalo, al cual ustedes conocen. Ahora va a hacer su aproximación al cuadrilátero, el campeón mundial de la Federación Internacional, Meldrick Taylor, boxeador de color. Lou Dova, en primer término, este hombre cascarrabias que ustedes conocen, este es su entrenador, así como George Benton. Está White Tucker, también vemos a Pernal White Tucker. Está pidiendo música para Meldrick Taylor, y realmente este es uno de los preparadores más famosos de Estados Unidos, y hemos visto un pequeño atisbo de la personalidad de Lou Dova. Ha exigido la música. El manager de este hombre, de Meldrick Taylor, es precisamente el hermano de este hombre que tiene ustedes en primer plano en sus pantallas, Dan Dova y Sally Finkel. Hombres de negocios, hombres muy importantes que dirigen la carrera de este hombre. Bolsas importantísimas las que van a cobrar esta noche estos dos boxeadores. Julio César Chávez tiene asegurado un fijo de un millón de dólares, y un porcentaje en los derechos de televisión. Le representará aproximadamente unos ingresos de un millón cuatrocientos mil dólares, lo que es igual a ciento cincuenta y cinco millones de pesetas aproximadamente, casi nada. Por su parte, Taylor tiene un fijo de ochocientos mil dólares, y un porcentaje, lo que equivale en total a un millón doscientos mil dólares. Cuando vemos a Evander Holyfield en el cuadrilátero... Está toda la cuadra de Lou Dova, Holyfield... ...y todos los amigos de la Olimpiada. Claro. Allí estrecharon relaciones, todos ellos, como hemos dicho antes, llegaron a conseguir medallas de oro, excepto Evander Holyfield, que en una decisión muy discutida tuvo que conformarse con la de plata. Evander Holyfield, de Atmore, Alabama, el negro de los puños de hierro en la tierra del algodón, que discutirá una también superpelea contra Buster Douglas, y que es mi favorito. Y acaba de saltar al cuadrilátero más espectacular, Meldrick, The Keith, Taylor. El hombre que va a intentar algo que parece imposible, pero en esto del boxeo no hay nada imposible, Javier. Ya lo demostró Mike Tyson y James Buster Douglas, sobre todo. Así es, después de lo de Buster Douglas, no nos atrevemos a hacer ningún pronóstico. Además, lo comentaba también, perdona, en un magnífico reportaje de nuestro amigo Vicente Carreño en el diario AS, que Chávez hizo lo mismo, que dentro de lo de Tyson no hay nadie invencible en un ring. Sin lugar a dudas. Las apuestas, no obstante, la cátedra se inclina por Chávez. Vemos sobreimpresionado, Taylor, 23 años, Chávez, 27. Estatura aproximada, 1.73, 1.72. Mayor alcance por parte de Chávez. Y como decíamos, las apuestas están en este momento, estaban hasta esta mañana 3 a 2 favorables a Chávez, aunque hace dos semanas se cotizaban 4 a 2. A medida que se ha acercado la hora de la pelea, las apuestas se han ido igualando. Es un combate a priori de muy difícil pronóstico. Vamos a ver si los desplazamientos de Meldrick Taylor, su rapidez de brazos y su magnífico juego de piernas, pueden evitar que el guerrero Chávez le acometa una y otra vez, llevándole a las cuerdas, que es donde creemos que va a realizar su pelea. Julio César Chávez, que domina prácticamente todos los secretos del mundo del cuadrilátero. Es un hombre, en primer lugar, como un monje preparado físicamente, excepcionalmente, un auténtico profesional que sabe que los campeones hacen en el gimnasio. Punto 1. Punto 2, boxea en un momento determinado, en cualquier distancia. Le da igual lo que... boxea donde diga el rival. Si quiere es en la larga distancia, pero él tiene su boxeo agresivo, se considera el campeón. Y bueno, es un hombre que impone un ritmo que es difícilmente aguantable. Lo vimos en aquella magnífica pelea con Edwin, el Chapo Rosario, como no pudo superarlo. Aquí está Julio César Chávez, atendido cariñosamente en la esquina por José Martín Búfalo. Este es Melvick Taylor, campeón mundial de la Federación Internacional, imbatido. Chávez es un boxeador que pelea sin miedo, rara vez da un paso atrás. Tiene una agradable sonrisa, una conducta fable. No es un boxeador al estilo del macho Camacho, agresivo e insultante con sus adversarios. Tampoco lo es Melvick Taylor. Son dos auténticos caballeros, fuera del cuadrilátero. Estos son los jueces, Debbie Moretti, Jerry Roth y Chuck Giampa. También ha habido algún que otro problema con los jueces, porque se rumoreaba que podían favorecer los intereses del boxeador estadounidense. Pero bueno, ahí se van a quedar dos hombres frente a frente, dos auténticos deportistas, Richard Steele, un árbitro también de lujo, quizás el mejor árbitro de los que hay en estos momentos, Richard Steele. Y todo listo, todo preparado, para que presenciemos un acontecimiento que espero que sea inolvidable para todos los amigos del boxeo, que son numerosísimos en Telecinco. Están haciendo la presentación del guerrero Chávez, de Cualicán, México. Ven ustedes impresionado el récord, 66 victorias. Ahí hay un ligero error, son 68. Nos da la impresión de que los dos últimos combates no se nos han contabilizado. Con 55 por la vía del nocao, a nosotros nos salen 58 victorias antes del límite. Ha saludado al público, una gran colonia mexicana, aquí en el Hotel Hilton de Las Vegas, ha venido acompañando a este grandísimo campeón. El speaker hace la presentación ahora de Veldrick Teichlor, magnífica estampa la del boxeador de Ébano. 24 victorias, un combate nulo, el reseñado anteriormente ante Howard Davis, y 14 victorias por la vía del nocao. Esto indica, Xavier, que quizás no es tan pegador, ¿no? No es un hombre que se le pueda calificar como un killer. No, 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 no es un pegador, es un hombre que hace daño, es un hombre muy preciso, es un hombre muy rápido de brazos, rapidísimo, posea magníficamente bien, tiene un directo de izquierda sobresaliente, y un extraordinario juego de piernas. Richard Steele llevando a los dos hombres al centro del cuadrilátero, indicándole lo de siempre que quiere una buena pelea, sin duda la va a ser, no son hombres incorrectos, y todo listo, todo preparado para este grandísimo acontecimiento que vamos a vivir en directo desde el Hotel Hilton de Las Vegas, Médric Taylor, ese hombre, campeón olímpico, medalla de oro en Los Ángeles 84, campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo, contra Julio César, el guerrero de México, Chávez, el tricampeón mundial, uno de los hombres, por no decir el mejor hombre que pulula, quizás junto a Sugar Ray Lennar, en los cuadriláteros del mundo, ahí están frente a frente, ahora sí que ya no vale nada, no hay nadie, comienza la pelea, dos deportistas, dos hombres, frente a frente, en un cuadrilátero, con el calzón rojo, el tricampeón Julio César Chávez, con el calzón en blanco, con esos flecos azules, Médric Taylor, en el centro del cuadrilátero, el guerrero Chávez, va a intentar imponer el ritmo de la pelea que más le conviene, observan ustedes qué bonita la estampa también de Médric Taylor, qué rápido, cómo ha sacado perfectamente la izquierda y la derecha, y Javier estamos ante un campeonato de los que hacen época. Es un campeonato impresionante, es un campeonato a priori sensacional, y entiendo que el kit precisamente de este campeonato, pueda residir en saber si Taylor será capaz de aguantar las soleadas, los torrentes de puñetazos, que desde todos los ángulos, le va a dirigir el guerrero Chávez. Es una pelea entre la técnica exquisita, no exenta de fuerza del campeón de la Federación Internacional, Médric Taylor, y la agresividad desgarradora y poder de pegada de Julio César Chávez. Vamos a ver qué es lo que se impone esta noche, cuando estamos en el primer round de esta pelea concertada, 12, en juego dos coronas, la del Consejo Mundial, en poder del boxeador mexicano, Julio César Chávez, y la de la Federación Internacional, en poder del boxeador de color, Médric Taylor. Rapidísimo Médric Taylor, con ese directo de izquierda, ese jab de izquierda, que está frenando momentáneamente, las acometidas de Julio César Chávez, muy tranquilo también el guerrero Chávez, quizás estudiando, quizás no estudiando, los movimientos de Médric Taylor, más musculado Médric Taylor, que Julio César Chávez, un hombre al estilo del viejo campeón, Carlos Monzón, ahí le tienen a Chávez, muy bien Médric Taylor, manteniendo la distancia, con el directo de izquierda, un asalto auténtico de tanteo, estudiándose a ambos rivales, movimientos perfectos, de Médric Taylor, con una técnica de pura décima, vamos a ver si, como decía nuestro comentarista, Xavier Rapidarte, aguanta, aguanta las acometidas, a buen seguro, va a darle el guerrero Chávez, muy tranquilo, vemos también a Chávez, no quieren quemar, por supuesto, sus naves, ninguno de los dos contendientes, la expectación es enorme, vamos a ver quién de estos dos hombres, va a lucir el entorchado mundial, los otros dos campeones, de los superligeros, Juan Martín, el látigo Coy, el argentino, y Héctor, el macho camacho, estudiándose a ambos contendientes, aunque eso sí, en el centro del cuadrilátero, manteniendo la iniciativa, el guerrero Chávez, ha sacado muy bien esa derecha recta, la ha tomado perfectamente Médric Taylor, que va a intentar imponer, su pelea a la larga distancia, cuando finaliza, amigos del boxeo, en Telecinco, el primer asalto, estamos viviendo en directo, el magnífico campeonato, entre este hombre, el tricampeón mundial, el guerrero Julio César Chávez, y el hombre que también es campeón, de la Federación Internacional de Boxeo, el oro olímpico, Médric Taylor, escuchamos a ver lo que puede decir, en el rincón de Chávez. Respondale inmediatamente, no esperes, doble ya, tú primero, trata de... Es de izquierda, queda continuamente, es de izquierda. Pasa nada, le metiste un buen gancho arriba, abre pronto Julio, con las manos por dentro, no te apures. Le indican que lleve la iniciativa, que no le perderá pelea, y ese poderoso gancho de izquierda, que posee Julio César Chávez, es lo que sus mentores están esperando, que dispare una y otra vez, cuando va a iniciarse el segundo round. En el centro del cuadrilátero, el guerrero Chávez, perfecto el golpe, ahora en 1-2, de Médric Taylor, lo ha aguantado perfectamente, lo ha tomado perfectamente Chávez, manteniendo, como decimos, el centro del cuadrilátero, intentando acercarse a Médric Taylor, que por ahora, está haciendo su pelea, rotando perfectamente, y aguantando, vamos a ver la cometida, de Chávez, para ver si se puede descubrir, y lanzar su directo de izquierda, que llega muy bien, ha llegado dos veces ya, el directo de izquierda de Médric Taylor, a la cara de Julio César Chávez. Un Julio César Chávez, peleando en la línea que nos tiene acostumbrados, quizá, con un poco más de prevención, que en otros combates, enfrente tiene un auténtico campeón, como es Médric Taylor, con un excelente juego de piernas, el norteamericano, Julio César Chávez, tratando de alargar, la mano izquierda, para intentar después doblar con la derecha. Ha entrado muy bien ahora, la derecha por dentro, a Julio César Chávez, pero es muy rápido Médric Taylor, me está dando la impresión, de que Chávez está más tranquilo, de lo normal, viendo a ver cómo son las defensas, hasta dónde llega, en su defensa, Médric Taylor, nuevamente ha entrado, ese perfecto gancho, que tiene tanto el Eupert, como el hook, el gancho arriba, la mandíbula, y el gancho al cuerpo, de Julio César Chávez, en esa media distancia, vamos a ver, es donde no le conviene, decía Médric Taylor, la pelea, y Chávez es más contundente, un buen intercambio, en el centro del cuadrilátero, de estos dos grandes hombres. muy bien Médric Taylor, tratando de mantener a distancia, al campeón mexicano, este tratando de acortar distancias, segundo asalto también, de ligero tanteo, estudiando las posiciones, de uno y otro boxeador, observen ustedes, como la cometividad, la iniciativa, parte hora de, por parte de Julio César Chávez, después por parte de Médric Taylor, es un combate largo, es un combate concertado, a la distancia de 12 rounds, estamos en el segundo, hay mucha pelea por delante, y puede pasar de todo, puede pasar de todo aquí, más contundente Chávez, pero muy preciso también, Taylor, muy tranquilo el guerrero, esperando en un momento determinado, lanzar sus poderosos puños, a la anatomía, al cuerpo de su rival, de Médric Taylor, que está haciendo su pelea, ha estudiado, totalmente todos los vídeos, del guerrero Chávez, los mejores golpes ahora, para Julio, vamos a ver, atacando Julio César Chávez, en el centro del cuadrilátero, muy bien ahora a la derecha, larga que le ha entrado, comienza Chávez, su ataque, le ha entrado muy bien, un uppercut de izquierda, que lo ha sentido ya, Médric Taylor, el guerrero Chávez, atacando a Médric Taylor, muy bien, cuando finalizan las hostilidades, del segundo asalto, un pleito interesante. Indudablemente, un segundo asalto muy bonito, el primer asalto, según nuestro criterio, ha sido un asalto equilibrado, en este segundo, al final del mismo, se ha impuesto ligeramente Chávez, está haciendo la pelea, o intenta hacer la pelea, que a él le conviene, tiene ya algún problema, en el pómulo izquierdo, Médric Taylor, precisamente de ese cross de derecha, que finalizando el round, ha conectado, el campeón mexicano, que lo tiene ligeramente ya, inflamado, no, si pega duro, Chávez, le están indicando, en la esquina, precisamente que tenga cuidado, cuando está volviendo la repetición, que tenga cuidado, con ese golpe de derecha, ese ha sido precisamente, el golpe, ha doblado muy bien, ha contestado también, con la izquierda, pero es más contundente, Julio César Chávez, va a tener que, pelear en la distancia, Médric Taylor, cuando comienza, el tercer asalto, y Chávez, ha salido con un poquito, más de ritmo, en este tercer round, la pelea pactada, 12, se juegan, dos coronas, de los super ligeros, muy bien ahora, Taylor, cuando se ha ido a la lona, ha resbalado, no ha habido nada, Richard Steele, perfectamente llega, para separar, ambos contendientes, ha doblado muy bien, el crochet de izquierda, de Médric Taylor, pero continúa, el ataque constante, muy bien, Taylor ahora respondiendo, perfectamente, muy rápido, en combinaciones, y en serie de 1-2, a la cara de Chávez, Chávez, que va a continuar, su ataque, es un hombre, que además de ser, un gran pegador, ha demostrado, en todas sus peleas, que es un hombre, que toma, perfectamente, que recibe el castigo, muy bien, jamás, jamás, le han contado, no perdería porca, muy bien ahora, la derecha, le ha llegado clara, a la derecha, de Julio César Chávez, no le conviene, el cambio de golpes, para nada, Meldrick Taylor, ahí es más contundente, y más preciso, y con más, más gama de golpes, el campeón de México, Julio César Chávez, tercer asalto, muy interesante, con buenas combinaciones, de golpes, por parte de ambos boxeadores, excelente la técnica, del campeón de color, Meldrick Taylor, manejando muy bien, el gancho de izquierda, al hígado, de Julio César Chávez, este contestando, golpe por golpe, intentando hacer su pelea, acortar distancias, llevarle a las cuerdas, pero sale perfectamente, con giros, el campeón norteamericano, la expectación es enorme, en el hotel Hilton, de Las Vegas, totalmente abarrotado, de público, la mejor pelea, que se podía montar, en estos instantes, es en directo, en Telecinco, Meldrick, Taylor, negro, el culo, de calzón blanco, frente, al guerrero mexicano, Julio César Chávez, dentro de la división, de las 140 libras, los super ligeros, muy bien, doblando, Taylor, ahora con uppercut, de derecha, que ha llegado a la anatomía, muy bien, ahora la derecha, también recta, contestando, de Julio César Chávez, un intercambio bueno, de golpes, pero esa es la pelea, que decía Taylor, que no le convenía, ese hombro con hombro, ahí ese, superior, el guerrero mexicano, más rápido, y también muy preciso, Meldrick Taylor, en definitiva, dos campeones del mundo, frente a frente, y una pelea extraordinaria. 20 segundos, para la finalización, de este tercer round, lucha en el centro, del cuadrilátero, por llevar la iniciativa, quizá Chávez, debiera manejar, o sacar un poco más, su mano derecha, toca muy bien, con la mano izquierda, pero no dobla con la derecha, es muy rápido, el campeón norteamericano, observen como maneja, la mano izquierda, cuando finaliza, el tercer asalto, un tercer asalto, extraordinario, hemos visto golpes, magníficos, de ambos contendientes, y realmente, Xavier, creo que estamos, presenciando una magnífica pelea, ambos, boxeadores, se temen, mejor dicho, se respetan, y están dando, un auténtico espectáculo, sin lugar a dudas, es una pelea, hasta el momento, muy interesante, muy equilibrada, no pasa nada, con ese equipo, por dentro, ese es el ánimo, párate ahí, párate ahí con él, más de los golpes, vamos, decíamos que ese es el ánimo, que Buffalo, está tratando de impregnar, al púgil mexicano, no pasa nada, con ese tipo, párate en el centro, cambia golpes con él, eres más fuerte, más poderoso, pero indudablemente, Taylor es más rápido, quizá mayor contundencia, Jaime, por parte de Chávez, pero Taylor, magnífico boxeador, sí, tampoco, como decíamos antes, en la pelea de Pedro Sánchez, es un boxeador caliente, tampoco rehuye, en un momento determinado, el intercambio de golpes, cuando ha comenzado, el cuarto round, de la pelea, ya saben, pactada 12, en juego, la supremacía de los ligeros, de los superligeros, perdón, dos hombres magníficos, muy bien ahora a la derecha, la ha entrado en crochet, de Julio César Chávez, saben la rapidez, de movimientos, de Maldrick Taylor, y la iniciativa siempre, para el mexicano, punteando con ese jab de izquierda, intentando buscar la distancia, el árbitro se para, ambos contendientes, ha habido un buen intercambio de golpes, nuevamente a la izquierda, le ha llegado bien, de Chávez a Taylor, que puntea también perfectamente, intentando mantener con el jab, la distancia que más le conviene a su pelea, que es un poco la larga distancia, aunque tampoco rehuye, Taylor, la pelea a la media distancia. Extraordinarios los desplazamientos, laterales, y el juego de piernas, de Maldrick Taylor, Taylor se adapta perfectamente, a las características, y al tipo de combate, que quiere realizar Chávez, cuando han visto ese gancho de derecha, que ha explosionado la mandíbula de Chávez, lo ha tomado sin pestañear, es un magnífico encajador, el mexicano, y Taylor se está mostrando también, como un excelente boceador, un combate muy equilibrado, hasta este momento, cuando estamos, en la mitad del cuarto round, como ha lanzado el cuerpo, Chávez con esa derecha, ha llegado muy bien, ahora una derecha, el coche por fuera, de Taylor, muy rápido, Maldrick Taylor, un buen asalto, el de Maldrick Taylor, pero sigue implacable, el ataque, de Julio César Chávez, muy bien ese directo de izquierda, que ha impactado, en la cara, de Taylor, pero responde, golpe con golpe, Taylor a Chávez, es magnífico el cuarto asalto, con una magnífica pelea, la que estamos presenciando, muy bien, Maldrick Taylor, cogiendo la distancia, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, porque Chávez, todavía quizás, no ha soltado, no se ha soltado, todo lo que lleva dentro. Asalto este, quizá favorable a Taylor, hasta este momento, mayor rapidez, en las acciones, está un tanto desconcertado, Chávez, no encuentra la distancia, excelentes, cintas, de cintura, buenas esquivas, por parte del Pugin, norteamericano, que le dejan al campeón, mexicano, fuera de distancia, ahí es más rápido, Maldrick Taylor, cuando ha finalizado, el cuarto round, en nuestra opinión, con ligera ventaja, de este hombre, Maldrick Taylor. Con lo cual, según nuestras puntuaciones, igual a la pelea, ¿no, Xavier? Así es, el primero y el tercer asalto, quizá hayan sido nulos, el segundo, se lo ha apuntado Chávez, y este cuarto, ha sido favorable a Taylor. Maldrick Taylor, va a intentar, imponer un ritmo, a la contra, va a dejar que la iniciativa, la lleve Julio César Chávez, y justo cuando, vaya a iniciar, el ataque, va a golpear, con rapidez saliendo, tampoco en un momento determinado, va a rehuir. Eso es, eso es, él se olvida de subir la mano, cuando te mete abajo. Buffalo, indicando, que se olvida de subirse la mano, Taylor, pero está muy rápido, eso es importante, muy importante, cuando comienza, el quinto asalto, con el calzón rojo, Julio César Chávez, con el calzón blanco, y esos flecos azules, Maldrick Taylor, muy rápido, Taylor, con una buena gama de golpes, ahora se abalanza sobre él, Chávez, le agarra antirreglamentariamente, Taylor, y rápidamente interviene, Richard Steele, para separarles, ahora están, en la pelea, en la corta distancia, ahí se supone, que es más preciso, Julio César Chávez, aunque está confiado también, Maldrick Taylor, y le está dando, y plantando cara, en la pelea, donde teóricamente, es superior, Julio César Chávez, ahora ha entrado muy bien, una derecha, en crochet, del mexicano, le ha tomado perfectamente, Taylor, como ha sacado rápidamente, esos dos, Jukka al cuerpo, y se van a fajar, en la pelea de los fighters, como les gusta, al público, queremos decir, del otro lado, de los mares, pelea muy encarnizada, muy dura, además veo que los dos, están tácticamente, utilizando toda su sapiencia, ¿no, Xavier? Así es, trata a Chávez, una y otra vez, de arrinconar, a Maldrick Taylor, el combate que le interesa, es llevarle a las cuerdas, eliminarle las salidas laterales, pero Taylor lo sabe, aguanta las embestidas, ahí en el centro, del cuadrilátero, es más rápido, que Chávez, no le deja pensar, al boxeador mexicano, maneja muy bien, el gancho de izquierda, el norteamericano, le está creando, serios problemas, a Chávez, más agresivo, y con mayor contundencia, quizá Julio César Chávez, pero más rápido, y con una mejor definición, de técnica, el campeón norteamericano, Taylor. Bueno, ahora la combinación, de ambos, los boxeadores, golpeando, más en corto, Chávez, pero rápido, ha contestado, Melrick, Taylor, al lado, una izquierda, en crochet, clara, al rostro de Taylor, responde con ese percute derecha, que le llega también, claro, a Julio César Chávez, y la pelea, en una distancia, en la que decía Taylor, que no iba a pelear, así es, eso quiere decir, quizá saber que está como muy confiado, así es, eso es lo que él decía, que no va a pelear, pero es un hombre que, se adapta perfectamente, a cualquier situación, que el adversario pueda plantearle, lo estamos observando, ahí como en el centro del cuadrilátero, golpea una y otra vez, al campeón, a Chávez, excelente, el boxeador norteamericano, vemos a Chávez, un tanto perdido, cuando ha recibido dos golpes, poderosos, del púgil norteamericano, nueva combinación, de Melrick Taylor, es impresionante, el intercambio de golpes, efectivamente, Melrick Taylor, más rápido, que Julio César Chávez, pero, confiarse, lógicamente, con Chávez, es un auténtico suicidio, y a buen seguro, que no lo va a hacer, levanta los brazos, en cada salto, Melrick Taylor, como, estando muy contento, y muy satisfecho, de su actuación, cuando ha finalizado, este quinto round, en nuestra opinión, ligeramente favorable, también a Taylor, no le podemos perder ninguno más, está usted aguantando mucho, tire golpes con él, no espere nada, tire golpes con él, usted es mejor que él, Julio, no tiene que demostrarle nada, tire golpes, tire golpes, hasta que se caiga de culo ahí, no espere nada, Julio, tira golpes, tira, está creciendo, si no le hacen nada, ¿cuál es el este? ¡Qué burla! Estamos totalmente de acuerdo, con las indicaciones, que le dan a Chávez, en su esquina, técnicamente, es más boceador, Taylor, quizá Chávez, debiera de, hacer lo que se llama, el argoz pugilístico, montarle una bronca, buscar esa corta distancia, lanzar golpes, meterlos por dentro, porque indudablemente, si trata de boxear, y trata de imponer su técnica, va a ser muy difícil, dado que el pugil norteamericano, es muy rápido, y es un excelente boxeador, maneja muy bien, el directo de izquierda, lo dobla perfectamente abajo, y Chávez debe de, intentar acortar las distancias, y llevarle a las cuerdas, vamos a ver si lo consigue, excelente el juego de piernas, del campeón norteamericano, observen ustedes, como está siempre preparado, para dar el pasito atrás, y dejar fuera de distancia, al mexicano, cuando tiene oportunidad, conecta rápidamente, sus golpes por dentro, perfecto, se juz, ahora, al cuerpo de Chávez, y se le están complicando las cosas, Jaime, a Chávez, se le están complicando las cosas, a Julio César Chávez, cuando le ha entrado una derecha muy fuerte, responde valientemente, Taylor, le ha entrado una derecha clara, por dentro, que le ha sentido Taylor, pero inmediatamente, como un buen campeón, ha reaccionado pegando, pero la derecha recta, por dentro de Chávez, ha sido de las que hacen mucho daño, la ha tomado perfectamente, Maldry Taylor, atacando Chávez, con ese crochet de derecha, que no ha llegado, se le ha perdido, por fuera, cuando el púgil mexicano, como también, todo el mundo apunta, a partir del sexto, séptimo asalto, va a acelerar sus acciones, presenta una inflamación, importante, en el pómulo derecho, Maldry Taylor, le indica una y otra vez, Julio adelante, Julio adelante, efectivamente, debe de cortar las distancias, tratar de arrinconar, al campeón norteamericano, pero este hombre es poseedor, de una excelente técnica, tiene una esquiva de cintura, perfecta, en este salto no obstante, Chávez está, llegando con mayor claridad, y sobre todo con más contundencia, que su rival, Maldry Taylor, tire golpes, constantemente, estamos escuchando a Búfalo, un bonito, cruce ahí, con ventaja para Taylor, que ha llegado antes, la izquierda, no debe, efectivamente, dejarle pensar al campeón norteamericano, debe ser él, quien imponga el ritmo, quien lleve la iniciativa, está sorprendido, Julio César Chávez, de la forma en que ha planteado el combate, Maldry Taylor, Lowe Dova, su entrenador principal, es un gran estratega, del cuadrilátero, está muy bien dirigido, volvemos a observar más rapidez, por parte de Taylor, quizás, quizás, Xavier Maldry Taylor, a pesar de todo esto, tiene que tener en cuenta, que en frente, tiene un hombre peligrosísimo, y yo creo, que esos intercambios de golpes, a la larga, no le pueden favorecer, aunque evidentemente, está haciendo, una magnífica pelea, y sea más rápido, quizás, debe, no, como se dice el Argot, volverse loco, excesivamente, y seguir haciendo su pelea, así es, cuando ha finalizado, el sexto round, un combate, que se le está presentando, muy difícil, al campeón mexicano, excelente, la preparación, de Taylor, quizás, preocupado, por esa inflamación, en el pómulo izquierdo, hemos llegado justo, al ecuador del combate, quedan exactamente, seis rounds, ¿qué te parece Xavier? pues que, lo tiene muy difícil Chávez, lo tiene muy difícil, esta noche, tiene en frente, un magnífico campeón, vemos a Chávez, quizás, un poco fuera de distancia, un tanto desdibujado, queriendo hacer las cosas, demasiado bien, quiere imponer, quizás, su técnica, y eso, ante un hombre de la calidad, de Taylor, es muy difícil, demuéstrale quién eres, a ese tipo, vamos, demuéstrale quién eres, le dice Búfalo, pero bueno, eso no es suficiente, Jaime, no es suficiente, demostrarle quién es, quizás, lo que debiera hacer, es como decíamos antes, ir directamente a por él, ir a cambiar golpes, llevarle a un rincón neutral, someterle a un duro castigo, castigarle con la izquierda, abajo, al hígado, que lo hace perfectamente, Chávez, y no dejarle pensar, al campeón de color, estamos en el séptimo asalto, extraordinaria, la pelea entre Meldrick Taylor, y Julio César Chávez, no hay fuertes intercambios, pero en el ring, se ve que están dos auténticos, fuera de serie, dos campeones, viene ahora doblando, con la derecha Chávez, pero siempre la respuesta, muy rápida y muy precisa, y lanzando muchos golpes, de Meldrick Taylor, al ataque ahora, Taylor, está llevando, y atacando, Meldrick Taylor, a Julio César Chávez, pero este tampoco, evidentemente, no sabe, no sabe retroceder, y está plantando cara, Meldrick Taylor, a Chávez, no en vano, esta es una de las peleas, consideradas, más importantes del año, Observen ustedes, como una y otra vez, el boxeador de color, responde golpe por golpe, a las acometidas de Chávez, incluso conecta, mayor cantidad de golpes, precisamente por la gran rapidez, que imprime a sus acciones, Chávez muy agresivo, muy encima, pero un tanto carente de ideas, Sí, le vemos con menos ideas, aunque estábamos siempre con la misma, no es que le veamos quizás con menos ideas, sino es que también su rival, tiene muchas ideas esta noche, muy bien, ahora sin embargo, esa combinación, de Julio César Chávez, ha intentado responder, pero ha esquivado perfectamente, con esa finta de cintura, el tricampeón mundial, Julio César Chávez, que está teniendo muchas dificultades, con su rival de esta noche, Meldrick Taylor, muy bien, ahora, atención, ha llegado, le ha llegado bien, con un hook de izquierda, y con un uppercut, a Meldrick Taylor, lo ha sentido, el intercambio de golpes, es magnífico, en el centro del cuadrilátero, muy bien a la Meldrick Taylor, aguantando, cintando bien Chávez, esperando conectar, un golpe definitivo, muy bonito el intercambio, pero hoy ha habido un momento, en que ha sentido Taylor, la potencia de los golpes de Chávez, muy bien, el intercambio de golpes, nuevamente le ha entrado, una izquierda seca, de Julio César Chávez, pero súper valiente, Meldrick Taylor, está respondiendo, golpe por golpe, a todo, la gama, de golpes, que está conectando, Julio César Chávez, cuando quedan 28 segundos, para la finalización, del séptimo round, la pelea, se está tornando, un poquito más, más rugiera, lógicamente, ahora muy bien, dobló, el Meldrick Taylor, a Julio César Chávez, impresionante, este intercambio de golpes, impresionante, impresionante, feroz, formidable este asalto, este séptimo round, excelentes, los dos boxeadores, con una magnífica preparación, Taylor está demostrando, que es un excelente boxeador, con unas manos rapidísimas, cuando ha finalizado, este séptimo round, como se han saludado, es para ratificar, lo que habías comentado al principio, que efectivamente, son auténticos caballeros, del ring, finalizar, su asalto, y saludándose, caballerosamente, vemos la repetición, de los momentos estelares, de este séptimo round, cuando hemos escuchado a Búfalo, indicarle, que aunque Taylor no es un gran pegador, indudablemente, conecta más golpes, y quizá, la táctica, que le indica en la esquina Chávez, sea la adecuada, tomar algún golpe más, si es necesario, pero intentar el conectar los golpes, que teóricamente, son más poderosos, que los del púgil norteamericano, la pelea es muy interesantísima, y quedan cuatro asaltos, estamos en el octavo, o sea cinco, perdón, cinco asaltos, con el octavo, queda el octavo entero, lógicamente, y bueno, todavía no hay nada decidido, a ver, un combate muy difícil para Chávez, muy equilibrado, vamos a ver, si Chávez, consigue de una vez por todas, conectar, su poderoso gancho de izquierda, y su cross de derecha, en la anatomía de Taylor, que se ha presentado esta noche, con una magnífica preparación, cuando se ha iniciado, se ha iniciado el octavo round, muy bien ahora, Julio César Chávez, con dos, izquierdas, que han llegado claras, a la cara, de Taylor, que las ha tomado perfectamente, siempre en el centro del cuadrilátero, ha lanzado por primera vez, un, uno, dos, Julio César Chávez, decimos que siempre en el centro del cuadrilátero, Chávez, aunque en estos momentos, tomando un poquito más en la iniciativa, Meldrick Taylor, muy bien, la derecha ahora, ha impactado claramente, ese crochet de derecha, en la cara de Julio César Chávez, y Taylor, haciendo una magnífica pelea, ante Julio César Chávez, magnífico el combate de Meldrick Taylor, y vamos a ver lo que da de sí, esta super pelea, vuelve a incidir en los mismos errores Chávez, peleando, en la larga distancia, donde no le conviene el combate, es más rápido, más técnico, y más preciso, el boxeador norteamericano, ahí es donde él tiene que pelear, arriesgarse a tomar algunos golpes, con objeto de conectar en sus poderosos, crochet de derecha, y sus ganchos de izquierda, si le permite que lleve la iniciativa, a Meldrick Taylor, esta noche, lo puede pasar muy mal, el campeón mexicano, si, porque técnicamente, técnicamente, domina mejor, la distancia, Meldrick Taylor, no puede entrar Chávez, lo está recibiendo muy bien, con la mano izquierda, lo está frenando, y únicamente, acelerando las acciones, y no quizás, a un intercambio de golpes, Julio César Chávez, pueda imponer, su mayor fortaleza, aunque está confiándose, Meldrick Taylor, y la pelea, como decía, Búfalo, pues, está sacando muchas manos, y con ligera ventaja, los puntos, ahora por ahora, de Meldrick Taylor, según nuestra cartulina, ¿no, Xavier? Así es, es una ligera ventaja todavía, quedan cinco asaltos, pero lo tiene muy difícil, es un hombre, muy inteligente, muy experimentado, Meldrick Taylor, le deja fuera de distancia a Chávez, hace rodar perfectamente los golpes, dando un paso hacia atrás, replica una y otra vez, como lo ha hecho ahora, doblando dos veces con la mano izquierda, ahora es Taylor quien lleva la iniciativa, ahí es precisamente donde quizás, Chávez debiera plantear el combate, llevarle las cuerdas, pero no permitirle que salga, aunque los giros de Taylor, son muy inteligentes, lo hace muy bien, domina perfectamente, la técnica del boxeo, el público está animando a Julio César Chávez, porque realmente lo está pasando mal, no es que esté pasando apuros, pero realmente la pelea, no está siendo como él, seguramente la tenía planteada, no logra entrar en la distancia, que más le conviene, lanza golpes, con mucha fuerza, pero no logra imponer, la pelea que le conviene, el timing, el tempo del combate, Julio César Chávez. Julio, está usted muy parado, echéle corazón, pelea por su familia, estamos perdiendo Julio, estamos chicas a empezar, vamos, esta se nos ha puesto fea, pero vamos a ponerle los cojones ahí, tiene lo que tenga, tiene lo que tenga, por el amor de Dios Julio, tiene lo que tenga coño, tiene lo que tenga ahí, usted es grande, vamos arriba de él. Observen ustedes la preocupación, que hay en la esquina, de Chávez. Los comentarios de Búfalo, sin comentarios, ¿no? Así es, así es, pero es que además, creo que son muy acertados, efectivamente son sabedores, de que en este momento, el combate, lo lleva perdido por puntos, debe intentar jugársela, no debe dejarlo todo, para el último round, es muy difícil, noquear a un adversario, en el último asalto, y más de la calidad, de Meldick Taylor, son cuatro rounds, los que faltan, se inicia ahora, el noveno asalto, y Julio César Chávez, debe intentar jugársela. Está crecido Meldick Taylor, ha salido a intercambiar, a fajarse, e incluso creo que, piensa que puede ser, superior a Chávez, también en ese terreno, el intercambio es durísimo, de golpes, perfecto Taylor, perfecto Chávez, también en la contestación, veremos a ver ahí, si Taylor no se equivoca, quizás estén muy confiados, en su esquina, y él mismo se sienta superior, en estos momentos, a Julio César Chávez, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque en frente tiene un campeón, va a haber un intercambio, feroz de golpes, han comenzado, muy fuerte, este asalto, y realmente puede pasar, todavía de todo, muy lento, vemos a Julio César Chávez, quizás como consecuencia, de la rapidez, que imprime a sus acciones, Meldick Taylor, está cansado, incluso Chávez, es extraño, en este boxeador, que siempre presenta, una magnífica, forma física, muy buena combinación, ahora no obstante, pero efectivamente, sí, le vemos un poquito más, cansado, lo habitual, es que tiene mucho desgaste psicológico, el ver que no te funciona, tu pelea, ¿no Xavier? Así es, es muy difícil, el boxeador que tiene enfrente, es rapidísimo, esa mano izquierda, llega una y otra vez, al cuerpo, y a la cabeza, de Chávez, está recibiendo, un severo correctivo, en este noveno round, bien, ahora Chávez, ha contestado, perfectamente, pero, lo que debiera hacer, es continuar estas acciones, da golpes esporádicos, permite otra vez, que Taylor, coja la iniciativa, la pelea es durísima, en este noveno asalto, como hemos comentado, Taylor, creo que se siente superior a Chávez, y está intercambiando golpes, no le importa, era lo que le faltaba, hacer esa pelea, dominar en esa pelea, y vamos a ver lo que puede pasar, porque realmente, ahí es donde puede venir el KO, en esos golpes, es donde puede, cualquiera de los dos, desplomarse, se la está jugando Taylor, muy rápido, Mellick Taylor, perfecto, esos intercambios de golpes, en el centro del cuadrilátero, no hay un minuto de respiro, entre estos dos hombres, entre Julio César Chávez, y Mellick Taylor, bueno, ahora a la derecha, de Chávez, la ha tomado perfectamente, Mellick Taylor, y contesta golpe por golpe, a los, puñetazos, de Julio César Chávez, realmente, la pelea es durísima, en este noveno asalto, el intercambio ha sido magnífico, sabía de golpes, en el centro del cuadrilátero, no ha habido un segundo, de cuartel, cuando le están diciendo, a Taylor, que se levante, el calzón, está también tocado, Mellick Taylor, tocado, queremos decir, en, tumefactos, sus pómulos, pero está perfectamente, ha hecho un giro ahí, antirreglamentario, justo cuando llegaba, el árbitro, ha conectado una derecha, y la pelea, ha sido muy interesante, se traga una izquierda, fuera de con, Julio César Chávez, y, bueno, Javier. Muy difícil, muy difícil, lo tiene Julio César Chávez, en este momento, creemos, que los jueces, este es el hombre que yo quiero, verán vencedor a Taylor, este es el peleador que yo quiero, Julio, limpienle los guantes, con Jair, dejadlo un poquito, con Jair, limpienle la cara, y págale vaselina, un esfuerzo más Julio, por tu familia, vamos, por tu vieja, un esfuerzo más que lo tenemos, yo sé que es muy duro, pero tú eres más macho que él, ¡Aquí va a ser! ¡Cuidado! Observen como ya no se habla, de aspectos técnicos en la esquina, únicamente de fortaleza, de que le eche lo que hay que echarle, que lo haga por su familia, difícil desde luego darle consejos técnicos, a Chávez, cuando enfrente tiene un hombre de la calidad de Taylor, y la única posibilidad, que tiene Chávez indudablemente, es acelerar sus acciones, cuando se ha iniciado el décimo round, acelerar sus acciones, lo ha recibido Taylor, con una derecha potentísima, la ha tomado, la ha tomado Chávez, y ahí van al intercambio de golpes, emotivo, este combate, emotivas, por supuesto que sí, las palabras, de Búfalo, y ahí tienen, dos deportistas, frente a frente, jugándose, el campeonato del mundo, acelerando, ¡qué bien ahora! ¡Qué intercambio terrible de golpes! Impresionante, Meldrick Taylor, ha llevado la mejor parte, le están entrando todas, y muy bien, Meldrick Taylor, luchando Julio César Chávez, pero está tocado Chávez, está tocado Chávez, y se acelera las acciones, Taylor, puede que gane, había comenzado mejor, el mexicano, pero ha sido la contestación impresionante, de Meldrick Taylor, y el décimo asalto, ha comenzado de una manera épica, y ambos contendientes, intercambiando golpes durísimos, en el centro del cuadrilato, lo que ha aguantado Chávez, lo que ha aguantado, esa serie de golpes, el uppercut, ya vean el coche, ¡qué bien el ataque! ¡Qué buenos campeones! ¡Qué pelea magnífica en Telecinco, boxeo! Absolutamente, de verdad, de verdad, de lujo, el de esta noche, Meldrick Taylor, Julio César Chávez, ¿qué peleas, Javier? Indudablemente, estamos viendo un décimo asalto, increíble, hemos visto, como Julio César Chávez, estaba dispuesto a recibir, cualquier golpe, con tal de meterle sus manos, como lo está haciendo ahora, con rabia, con fuerza, apretado los dientes Chávez, hay que intercambio de golpes, que pelea, qué bien lo está haciendo, Meldrick Taylor, cómo está contestado, con qué dignidad, con qué gallardía, dándolo todo, boxeando a ambos, boxeando con el corazón, qué izquierda la entrada de Chávez, cómo contesta, qué bien preparado, está Meldrick Taylor, el intercambio es feroz, aguantando con corazón, ambos púgiles, en el centro del cuadrilátero, puede pasar cualquier cosa, el guerrero atacando una y otra vez, qué dificultades ha pasado, las mayores de su carrera, en este décimo asalto, con una combinación extraordinaria, por parte de Meldrick Taylor, atacando el guerrero, atacando Taylor, puede pasar de todo, cómo se ha recuperado, qué preparación tiene, el guerrero Chávez, cómo ha apretado los dientes, en busca, del golpe que le pueda dar la victoria, por Cao, porque realmente, atención, ahora, qué bien ahora Chávez, cómo, pero cómo quiere contestar, golpe con golpe, qué buen campeón, cómo sabe que eso, en las cartulinas, es importante, en el momento, en el que ha lanzado, unos golpes, fortísimos, Julio César Chávez, y estamos en el décimo asalto, quedan dos asaltos, y la pelea, está alcanzando, unos tintes dramáticos, qué perfecto, ese uppercut de izquierda, ha llegado a la cara de Chávez, el intercambio, es terrible de golpes, entre estos dos hombres, la pelea extraordinaria, derecha recta por dentro, de las que ponen a dormir, a cualquiera, aguantando con dignidad, ambos voceadores, quieren seguir peleando, y realmente, Javier, la pelea es, increíble, increíble, la pelea que están haciendo, y está seriamente tocado, Médric Taylor, está muy resentido, intudablemente, ha sido un asalto fantástico, este décimo round, Julio César Chávez, jugándoselo todo, a una carta, respondiendo, golpe por golpe, a Médric Taylor, Taylor con mayor rapidez, Chávez por su parte, con mayor agresividad, tiene cortes, en el pómulo izquierdo, dos exactamente, ha recibido un duro correctivo, también tiene una herida, exacto, en la parte interior del labio, cuando estamos viendo la repetición, de este décimo round, observen, que feroz intercambio de golpes, madre mía, que pelea, que dos super campeones, saltado la sangre por ahí, increíble la pelea, que están haciendo, estos dos hombres, un décimo asalto, Telecinco, ofreciéndoles el espectáculo, del boxeo, que pelea, entre Médric Taylor, y Julio César Chávez, puede pasar de todo, en el centro del cuadrilátero, quien más pueda, campeón, ahí lo tienen, Julio César Chávez, y Médric Taylor, sacando a la izquierda, Chávez, contestando, Médric Taylor, sin embargo, está más marcado, Taylor Xavier, si, está más marcado, está más marcado, de eso también dependerá un poco, la encarnadura de cada boxeador, Chávez, después de 68 combates, está perfectamente, limpio, aunque esta noche, con este durísimo combate, que está realizando, ante Médric Taylor, es posible, que salga también, resentido, observen ustedes, cómo maneja la izquierda, Julio César Chávez, pero Taylor, responde perfectamente, metiendo la cabeza, un tanto antirreglamentariamente, buscando, el hígado de su adversario, ha llegado al hígado, muy bien, lo ha notado Chávez, se ha tomado un respiro, y continúa el ataque, está sangrando, abundantemente, Médric Taylor, y el intercambio de golpes, en el centro del cuadrilato, es de los que, ponen los pelos de punta, que derecha, recta ha llegado, ahora que bien ha contestado, Médric Taylor, es un cambio de golpes, increíble, que están teniendo, impresionante, la izquierda nuevamente, de Chávez, aguantando con corazón, los dos, Pugiles, con auténtica bravura, con Gallardía, que pelea, 1-26, para que termine, el undécimo asalto, Chávez y Taylor, intercambiando golpes, y cualquier hombre, se hubiera ido a la lona, con esta potencia de golpes, que recta la entrada, esa derecha, como está aguantando, yo creo que se están aguantando, a veces, unas veces uno, y otras otro, porque están prácticamente, los dos, grogis, los cambios de golpes, son durísimos, responde perfectamente, Taylor, a los golpes, más fuertes, más poderosos, del mexicano, mayor rapidez, también, por parte del norteamericano, quizá una ligera, mayor contundencia, en Chávez, pero Taylor, excelentemente preparado, sin dar un paso atrás, ambos luchando, en el centro del cuadrilátero, muy cansados, ya en este penúltimo asalto, los golpes, ya no tienen la fuerza, de los primeros rounds, increíble, realmente, el aguante, que mano, le han entrado, a Taylor, como ha podido aguantar, ese upper cue, de derecha, que prácticamente, la ha explosionado, en la mandíbula, y observe, que no es que aguante, sino como sale, pegando, son bosedero, de otra galaxia, como le ha mantenido, con el jab, que rapidez, de Taylor, está haciendo, la auténtica pelea, de su vida, esta noche, frente a Julio César Chávez, y el campeonato, es auténtico, que derecha, la ha entrado recta, como le ha ganado, ahí la posición, y bueno, cuando ha finalizado, este, un décimo round, ya habrán podido observar, como era, Benedict Taylor, el que precisamente, llevaba la iniciativa, y llevaba las cuerdas, a Julio César Chávez, se le ha hecho un giro, muy bonito, y lo ha dejado, toca la campana, y metiendo golpes, a Julio, si no, la van a robar, tú lo puedes noquear, todavía Julio, en la esquina, de Benedict Taylor, observamos, las indicaciones, de Lou Dova, y Benton, indicándole, que el combate, lo tiene ganado, por puntos, por su parte, Buffalo, le indica, que el combate, lo puede perder, Chávez, que salga, en este último asalto, dispuesto, a noquear a Taylor, Julio, tú eres más fuerte que él, tú puedes más que él, creemos indudablemente, que es la última, oportunidad, del campeón mexicano, de Julio César Chávez, cuando, se inicia, el duodécimo, y último round, duodécimo, y último asalto, el título, de los super ligeros, que dos hombres, Julio César Chávez, y Benedict Taylor, frente a frente, que peleón, estamos presenciando, en Telecinco, que magnífico, espectáculo, que combate, intercambio, durísimo, de golpes, entre Meldrick Taylor, y Julio César Chávez, tomándose un respiro, lanzando, bien ahora, a la derecha, Meldrick Taylor, aguantando, con el jazz de izquierda, pero enseguida, van a comenzar, los intercambios, durísimos, que valiente, está Taylor, el público, gritando, México, México, tratando de animar, a Julio César Chávez, que lo tiene, francamente difícil, y como no gane, la pelea, por fuera de combate, creemos sinceramente, que esta noche, puede perder, su primera pelea, en su carrera deportiva, su brillantísima, carrera deportiva, jalonada de victorias, se ha resbalado, se ha resbalado, Meldrick Taylor, de la fuerza, con quien ha lanzado, ese, ese golpe de coche, de izquierda, su quise que están, prácticamente agotados, solamente la magnífica, preparación y la fuerza, que tienen, las ganas de vencer, que tienen ambos, se hacen mantenerse, en pie, que derecha, la ha entrado también ahora, Meldrick Taylor, otra vez, la derecha, pero va al cambio, de golpes, Meldrick Taylor, sabe que no, que tiene que aguantar, que si logra aguantar, lo que queda de pelea, puede llevarse, el entorchado, de los super ligeros, unificar la corona, que viene, contesta, que contesta, golpe por golpe, golpe por golpe, Taylor a Chávez, pelea extraordinaria, la que están, teniendo estos dos hombres, el público es sabedor, de que Chávez, puede perder, el combate, le animan una y otra vez, Chávez, 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 pero vemos a Chávez, un tanto desdibujado, que derecha, le ha entrado recta, eso la aguanta por coraje, únicamente, nuevamente, la derecha, una izquierda clara ahora, hace el gesto característico, de que no la ha notado, lo que quiere decir, que sí la ha notado, y el público, enarrecido, puesto en pie, presenciando las evoluciones, que intercambio de golpes, que bien se encuentra preparado, Meldrick Taylor, le están entrando también, unos golpes contundentísimos, está arriesgando demasiado, pero bueno, quiere hasta el último momento, dejar patente, que puede aguantar en pie, ante el guerrero Chávez, la pelea es extraordinaria, el intercambio es magnífico, de golpes, la contundencia de Chávez, ahora la ha llegado, con uno, dos clarísimo, ha notado, el golpe, Taylor está a punto de irse a la lona, está ahí atacando, como los, está auténtico, está la deliria, ha caído, ha caído señores, puede ganar por Cao, Julio César Chávez, se levanta, se levanta, está aguantando, está prácticamente, Cao de pies, aguantando en las cuerdas, que derechazo terrible, de Julio Cao, campeón Chávez, impresionante, este in, ha tomado una decisión increíble, a falta de muy poco, tiempo Ludova, increíble, el final del combate, Julio César Chávez, la ha metido, una derecha, terrorífica, una apuñalada, prácticamente, ha podido con él, que es tocada, del guerrero Chávez, y se ha ido la lona, Meldrick Taylor, se la ha jugado, excesivamente, y atención, que este hombre, era un tricampeón mundial, que equivocación, ha cometido Meldrick Taylor, la ha pagado, que pelea, Javier Alpitor, extraordinaria, extraordinaria, faltando, seis segundos, para que finalice, el combate, combate, que nosotros, nos inclinamos, por simpatía, por Julio César Chávez, pero que reconocíamos, que el combate, lo tenía perdido, por puntos, y este guerrero, este magnífico, boxeador, que en ningún momento, ha dado por perdido, el combate, con esta poderosa, pegada, con estas manos, que tiene dos auténticas, bombas, una en cada puño, ha dado en la lona, con este hombre, que todavía no se lo cree, el desencanto, lógicamente, es terrible, en la esquina, de Meldrick Taylor, la verdad, que estaba aguantando, agarrándose, o sea, no estaba en la posición, estaba aguantando, en las cuerdas, agarrándose, porque estaba prácticamente, cao de pie, así es, a más, Richard Steele, es un árbitro, extraordinario, es un hombre, que cuando ha parado, el combate, estamos plenamente convencidos, de que ha visto, la inferioridad física, en que se encontraba, el campeón norteamericano, faltaban seis segundos, podía haber sucedido, que hubiera recibido, un golpe, quizá, de funestas consecuencias, dado que no tenía, ninguna defensa, y lo que parecía imposible, en el último minuto, y como diríamos, en el argot, del fútbol, de penalti, ha conseguido, Julio César Chávez, de penalti justo, de penalti justo, indudablemente, pero ha conseguido, esta victoria, importantísima, las cámaras, están sacando, al árbitro, a Richard Steele, claro, el árbitro, tampoco sabe, lo que queda realmente, lo ha visto seriamente dañado, y ahí se podía empezar, en vez de seis segundos, nosotros habíamos, ahí vamos a ver, observen la derecha, es que ha explosionado, el cross de derecha, ahí ya le ha hecho daño, se ha tambaleado, han sido varios golpes, a lo largo de este, los mejores golpes, de este 12º asalto, han sido de Julio César Chávez, vemos que en vez de agarrarse, ha intentado el cambio de golpes, sigue, si le entra, ese percute, ahí está, ese cross de derecha, le ha derribado, la decisión del árbitro, consideramos que ha sido justa, además un hombre como Lou Dova, no ha protestado, en absoluto, bueno, estaba levantando la mano de Taylor, quizás queriendo decir que bueno, no, no, pero no ha protestado, es un hombre muy belicoso, es un hombre que se hubiera considerado, que se había cometido una injusticia, a ver cómo ha mirado, muy bien, muy bien, ha mirado perfectamente, ha visto que tenía la mirada perdida, Taylor, y ha dicho el gesto característico, no, no, no puede continuar, realmente claro, quedaba, quedaba tan poco, nueva repetición, esa derecha, ha sido precisamente la primera, que le ha hecho un daño terrible, al campeón norteamericano, este quizás, en lugar de batirse en retirada, por su gran acometividad, ha ido, a intentar cambiar golpes con Chávez, y esa derecha, en cross, ha explosionado, en la mandíbula, del campeón norteamericano, y ha dado en la lona, esto es increíble, Jaime, esto ha sido increíble, increíble, pero cierto, qué magnífico espectáculo, hemos podido presenciar, qué pelea, realmente, ganaba este hombre, sinceramente, creo que en las situaciones, Javier, ganaba, Meldrick Taylor, pero creo que ha pecado, de algo, que no hay que pecar nunca, en casi nada, y menos en este deporte, en el boxeo, y menos, si tienes enfrente un rival, han dado exactamente, el momento que se ha proclamado campeón, vencedor, Julio César Chávez, sensacional pelea, y vamos a poner, el punto final, y vamos a poner, el punto final, Gracias.